Los helicópteros son equipos diseñados para el alisado de superficies de concreto fresco. Antes de usar el equipo, es importante que revise el nivel de aceite de motor, el nivel de combustible. Recuerde que la gasolina se debe de almacenar en un recipiente limpio, libre de impurezas o cualquier otro tipo de contaminación. Compruebe que el filtro de aire esté bien colocado en el motor y que se encuentre en perfecto estado. Por último, verifique que las aspas no estén deterioradas ni flojas. Realice los siguientes pasos para encender el equipo. Coloque el interruptor en posición de encendido. Abra la llave de combustible. Si el motor está frío, por favor accione el shock. Jale la cuerda de arranque con un movimiento corto y rápido. Una vez que el motor esté en marcha, cierre el shock. Por último, ajuste la velocidad de las aspas en la manilla de aceleración. Uso correcto del equipo. Si usted desea mover el helicóptero hacia el frente, empuje el manubrio. Para mover la llanadora hacia atrás, jale el manubrio. Para realizar movimientos hacia la izquierda, alce levemente el manubrio. Y para realizar movimientos hacia la derecha, baje levemente el manubrio. Para ajustar el ángulo de las aspas, mueva la perilla en dirección de las agujas del reloj para incrementar el ángulo. Y en dirección opuesta, para reducirlo. Con las aspas inclinadas, se obtiene el fraguado. Y con las aspas en posición horizontal, se obtiene el alisado de la superficie. Para el apagado del equipo, siga los siguientes pasos. Desacelere el equipo. Y presione la manilla de apagado. Importante. El equipo solo puede ser utilizado por operarios capacitados. Utilice siempre equipo de protección personal. No coloque el pie sobre la protección de las aspas cuando el equipo está encendido. Limpie el helicóptero después de cada uso. Y por último, ante cualquier anomalía o daño que presente el equipo, por favor suspenda el trabajo y repórtelo.